Este miércoles 12 de octubre del 2022 y del otro lado tenemos, me atrevo a decir, a un amigo, a una de las grandes personas, además de músicos que tiene la movida tropical, la cumbia santafesina, estamos hablando del señor Juanjo Seller, que es acordeonista de Juanjo Piedrabuena y del Punch Cumbier, una banda que la rompe toda, Juanjo querido, gracias por estar acá en la cumbia que me parió, Facundo y Juan Manuel te saludamos, ¿todo bien? Hola Facu, hola Juan Manuel, sí, todo bien, gracias a Dios, acá en casa, disfrutando la hermosa tarde en Santa Fe, así que contento, bueno, por las cosas nuevas que se vienen, y bueno, esperando ansioso. Vos sabés, Juanjo, que cuando decís, disfrutando esta hermosa tarde en Santa Fe, a nosotros que nos encanta esa provincia, que la amamos, estamos en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, nos agarra como un pellizquito en el cuerpo, como diciendo, qué envidia, ¿no? ¿Cómo está en Santa Fe la tarde allá? Acá está, medio nubladito, pero con calor, está agradable. No, acá está, no hay ni una nube, está el cielo espectacular, hay una brisa linda, está templado, está linda, la verdad que está hermoso, un día primaveral, espectacular. ¿Se presta para un liso? Está para la cerveza, te voy a decir. Sí, olvidá, te olvidá. Bueno, Juanjo, recién nos decías que estás contento, tanto vos como las bandas que integrás, por esto que se viene, que es la recta final del año. Antes de meternos de lleno en eso, te quería consultar, ¿qué balance hacés vos en lo personal de este 2022, que parecía medio raro con el tema de la pandemia, que no sabíamos si se iba a habilitar las cosas, si no, si barbijo, si no, y termina, por suerte, de una buena manera, con casi todo ya normal, digámoslo así. Sí, el balance dentro de todo positivo, pienso, porque bueno, después de todo lo malo que pasamos en los años anteriores, bueno, este año pudimos trabajar, la gente creo que tomó conciencia de que hay que disfrutar los momentos, aprovecharlo al máximo, porque bueno, no sabés qué puede pasar, porque creo que todo eso nos pasó, nos tomó por sorpresa lo de la pandemia y bueno, creo que aprendimos a disfrutar lo que es el momento y disfrutar de lo que nos gusta hacer, a algunos les gusta ir a bailar, a otros les gusta irse de vacaciones, qué sé yo, o sea, aprovechar al máximo, digamos, lo que a cada uno nos gusta. Y bueno, los bailes se veían llenos, la gente salía a disfrutar, es muy difícil encontrar un lugar para salir a cenar, creo que la gente tomó conciencia y hace cosas que, bueno, dentro de las posibilidades económicas de cada uno, pero creo que se abrió un poco todo eso. Sí, 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 tal cual, coincido totalmente y me parece que desde su lado también, no del nuestro, que somos oyentes, aficionados, que nos gusta lo que hacen ustedes, también hubo una buena oportunidad como para decir, tuvimos un año y pico, casi dos, peleándola, remándola, que era todo complejo, bueno, es nuestro momento de aprovechar y de no cerrar puertas y no negar nada, ¿no? Hay muchas bandas, por lo menos acá en Buenos Aires, imagino que en Santa Fe es igual, que están con la agenda cargadita porque están tratando de meter la mayor cantidad de show posible. Sí, 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 gracias a Dios, sí, y bueno, ahora se viene la época donde los bailes hay de vivir, de fiestas, de ese tipo, donde en Santa Fe hay muchas, y bueno, se trabaja mejor, gracias a Dios, ¿no? Sí, sí, tal cual, bueno, y ahora contame, vamos a arrancar primero por el enganchadito nuevo que se viene de Juanjo, una recopilación de éxitos, digamos, es como un F5, una actualización para que la gente escuche de manera distinta a los clásicos que ya conoce de pura cepa. Sí, sí, se viene un enganchado de temas éxitos, bueno, del Grupo Alegría, temas donde Juanjo fue cantante muchos años, y bueno, se reeditó ahora con la banda, grabamos una banda íntegra, digamos, dándole el estilo de Juanjo, digamos, sin perder la esencia de lo que fue el Grupo Alegría, ¿no? Y bueno, acompañado de un video bien logrado, así que bueno, creo que se estrena mañana, a las 7 de la tarde creo que es el estreno, y bueno, espero que sea el agrado de la gente, los seguidores de Alegría, los seguidores de Juanjo, los seguidores de la música fantaficina, porque creo que hicimos un buen trabajo, está bien logrado, bien armado, así que estoy contento, estoy feliz por eso, porque se trabajó para que sea así, y bueno, el resultado final creo que quedó, nos dejó conforme a todo. Ahora te voy a meter en un terreno más que ahora se usa mucho el tema video, seguramente la grabación del enganchado no les costó mucho porque ustedes están en esto, ¿no? Pero ¿cómo fue el tema de hacer el video? ¿Les costó mucho laburo? ¿Están acostumbrados a eso? Te podría decir que sí y que no, o sea, a mí me cuesta bastante todo eso porque, por mi forma de ser, ¿no? Soy medio, que está mal, hay que ser de otra manera, yo soy medio, ¿cómo te puedo decir?, bajo perfil, me cuesta un poco, pero bueno, lo hice, lo hice, lo tengo que hacer, lo hago, así que, pero los muchachos están duchos para ese tema y bueno, aparte teníamos la gente que nos hizo el video muy profesional y bueno, nos fueron guiando en todo y bueno, el trabajo final quedó, es bárbaro. Y bueno, hoy, como vos decís, el tema de video hoy se estila eso, digamos, todos los grupos sacan un tema con un video, un video lyrics o lo que sea y bueno, va acompañado, va acompañado así, o sea, lo podés escuchar y ver a la vez. Claro, hay que ayornarse a los tiempos que corren que ya no podemos contar con un disco físico de 12 temas, que era lo que se estilaba antes, que lo habíamos hablado con varios entrevistados acá en el programa. Hoy sí o sí hay que sacar un tema con un video y manejarse con las redes sociales. Y sí, hoy es así, hay que ayornarse, como decís, los grupos Santa Fe, o sea, los grupos en general tienen que estar en lo último porque, viste que las redes sociales hoy marcan el paso y bueno, hay que estar ahí, al corriente de todo, bueno, de tener videos, tener redes sociales, estar subiendo contenido medio rápido porque la información pasa volando. Y sí, ya los 12 temas no funca más, no va más porque, bueno, es otra manera de ver la música, de escuchar, cambió, cambió, digamos. Y bueno, hay que estar ahí a la expectativa de todo lo nuevo que sale, ¿no? Sí, tal cual. Y Juanjo, contame cómo vienen laburando con los chicos del Punch Cumbiero. Yo el otro día vi en sus redes sociales y ahí que más o menos me puse a averiguar que habían estado haciendo algunos shows, que compartieron algunos temas con la genia Diana Ríos también. Digo, de a poquito va queriendo nuevamente porque es una banda que suena increíblemente bien y que desde este lado queremos que retomen, que sigan, que estén a full porque realmente hacen un buen laburo. Sí, sí, bueno, veníamos tirados con gomera, como se dice acá, veníamos con todo, haciendo cosas y bueno, lamentablemente después de ese show de 1980 donde participó Diana, una diosa, una genia total, que una cantante fuera de serie, bueno, la invitamos y sin ningún problema participó. Cantante Marco Sánchez tuvo un accidente, un accidente de tránsito, que la cual la pasó muy mal. O sea, ahora está en recuperación, tuvo un accidente grave en su moto. Gracias a Dios tenía el casco, porque si no hubiera tenido el casco hubiera sido otro al final. Y bueno, está recuperándose de sus lesiones. Hoy, hace un rato hablé con él, la vida a rehabilitación, así que bueno, teníamos para un tiempito todavía que él no puede, digamos, tuvimos que levantar algunos shows que teníamos programado, porque bueno, por este tema. Pero bueno, lo importante es que él se está recuperando y que salió bien, digamos, o sea, que pudo haber sido mucho peor. Pero sinceramente, no es por agrandarlo, pero salvó su vida gracias al casco, gracias a un Dios, qué sé yo. Pero bueno, ahí está con todas las pilas, tratando de recuperarse, reponerse, después de un par de operaciones que tuvo y bueno, apoyándolo en lo que se pueda, ¿no? Bueno, mayormente depende de él. Sí, sí, te pido disculpas porque no sabía esto, ¿eh? Es más, mirá, hace un par de semanas hablé con él que, nada, le reaccioné a una historia en Instagram, le puse qué facha, qué sé yo, que había subido una foto y estuvimos hablándolo más bien y yo no sabía nada. Por eso te pregunté, así que te pido disculpas porque no estaba al tanto. No, 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 él no sé si le contó a todo el mundo, bueno, pero los que estamos cerca lo supimos, bueno, estuvo mal, la verdad que estuvo mal. Bueno, bueno. Pero bueno, lo importante es que está saliendo adelante de poquito y que en un tiempo no muy largo va a estar de vuelta con todo, con la banda. Si este tema, Dile, que se estrena el viernes de Punto Unviero, iba acompañado de un video y bueno, el día anterior estuvo el accidente y bueno, no se puede hacer, así que largamos igual, hicimos largado un video de Lirix y bueno, esperando que apenas se recupere, hacemos el video. Bien. Porque el tema está muy bueno, está muy, es muy santafesino, es una gaita que hicimos con el muchacho y le dimos todo el gusto de Santa Fe, ¿viste? Retomando un poquito lo que es, no tan modernoso, sino más bien autóctono, más de acá. Claro. Mirá, vos sabés, Juanjo, que te iba a hacer la última para no robarte más tiempo, pero dijiste una palabra clave que a mí me gusta mucho y tal vez la gente que está del otro lado no sepa bien la diferencia y está bueno que lo expliques vos, que sos el que sabe y no nosotros, que somos los que hablamos. ¿Qué significa para el santafesino o para la cumbia suya el estilo gaita? ¿Cómo se podría diferenciar? Bueno, la gaita vendría a ser, es un, al tiempo, es más rápido, se asemeja bastante al cuarteto, digamos, viene derivado de ahí, pero con el toque santafesino, o sea, distinta instrumentación, pero es un ritmo más rápido, digamos, para bailar y, bueno, hay muchas gaitas conocidas, se usaban muchísimo más hace unos años atrás, en la época de las grandes bandas santafesinas, los Palmeras, Alegría, usaban mucho gaita y ya poquito se va volviendo, porque es muy lindo para bailar, se asemeja a lo que es el ritmo del cuarteto, pero con la impronta santafesina, digamos, para que tenga una idea, no es lo mismo, son cosas distintas, se toca distinto, otra instrumentación, pero el sonido, para que tenga una idea, en el tiempo, más o menos, es como un cuarteto, para que tenga una idea. Muy bien, muy bien. En la velocidad. Claro, claro, en la velocidad del tiempo de la canción, muy bien, aclaradísimo. La última, Juanjo, y no te robo más tiempo. ¿Tenés idea, sabés, cuándo vienen con Juanjo, con Piedra Buena, acá para Buenos Aires, porque los estamos esperando? Vos sabés que no sé, tendría que preguntar en la oficina a Marcos Pobri, que es nuestro representante, y bueno, pero la verdad que no te sabría decir. En este momento me sorprendiste con la pregunta. Me acuerdo hace un par de años atrás, no me acuerdo si fueron dos años, antes de la pandemia, que hablé con Marcos, para felicitarlo por un tema que habían sacado, y me dice, Facu, tenemos que ir con Juanjo a Buenos Aires, y dice, pero vos sabés que no sé qué onda, porque está moviendo. Le digo, Marcos, en Zona Sur, Juanjo explota. Aquello que pasó, todo, vas caminando por los comercios, suena. Le digo, veníte a Zona Sur, hablá con quien tenga que hablar, que va a andar, que va a explotar. Y me dice, bueno, bueno, te voy a hacer caso. Y ahí, al poquito tiempo vinieron, habían hecho un show en Joya Disco. Me acuerdo que, creo que fue un viernes, que encima llovía, y dije, uuuh, justo, qué sal. Y estaba todo explotado, la gente cantaba, habían llevado bandera, la rompieron todas. Sí, sí, sí. Acá la gente lo estamos esperando. Me acuerdo, me acuerdo. Después volvimos, fuimos otra vez Joya, y tocamos un rimbo. De esto no hace ponerle... Creo que fue este año, si no me equivoco. Sí, 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 hace un par de meses. Sí, 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 yo me acuerdo, yo me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, Juanjo, te agradecemos estos minutitos acá en la cumbia que me parió. Sabés que cualquier cosa que quieran difundir, informar, comunicar, cuentan con nosotros, y bueno, ojalá que nos veamos prontito. Ya sea ustedes viniendo para acá, o nosotros yendo para allá. Vale, Paco. Apenas tenga el tema, el estreno, te lo paso, y bueno, para que lo comparta con toda la audiencia. Y bueno, espero que sea el agrado de todos los amigos ahí. Que tenga un montón ahí en Buenos Aires. Así va a ser, así va a ser, Juanjo. Bueno, te agradezco un montón y lo mejor para vos y la banda.